Continuamos leyendo Filocalía, a partir de la página 87 del volumen primero Editorial Lumen. Isaías el Anacoreta Nuestro santo padre Isaías el Anacoreta vivió alrededor del año 370 d.C. y fue contemporáneo del abad Macario el Grande. Habiendo meditado por días y noches sobre las divinas Escrituras y acudido muy frecuentemente a las fuentes de la salvación, sumergido en las caudalosas aguas de la sabiduría espiritual, fue autor de muchos y bellísimos discursos que abarcaron argumentos distintos, útiles para el alma, hasta formar un libro entero. Recopilando pasajes de estos escritos, hemos conformado el presente discurso para aquellos que desean custodiar su intelecto. En él aprendemos cómo debemos rechazar los asaltos de los pensamientos y tener una conciencia irreprochable, meditar en secreto y conciencia, custodiar perfectamente imperturbables las tres partes del alma. Hasta allí, lo dicho por Nicodemo el Agiorita. En tanto, la editorial nos dice Los datos sobre la vida de Isaías el Anacoreta permanecen aún bastante inciertos. Se mencionan dos Isaías, el de Sete y el de Gaza, aunque es bastante probable que se trate de un solo Isaías, que vivió en Sete en la primera mitad del siglo V, habiendo muerto en Gaza, en Gaza, palestina, alrededor del año 488, como recluso, luego de haber dejado la guía del monasterio por él fundado a su discípulo Pedro. La custodia del intelecto Uno Hay entre las pasiones una ira del intelecto que es según natura. Sin ira no hay pureza en el hombre si él no se enfada contra todo lo que el enemigo siembra en el hombre en su perjuicio. Y cuando Job se encontró con sus enemigos, los insultó, diciéndoles, Gente desdeñable y sin honor, privados de todo bien, no os he estimado ser dignos de contaros entre mis perros de pastor. El que quiera acceder a la ira según natura, anula todos sus deseos, hasta colocarse en el estado natural del intelecto. Dos Si te estás oponiendo a la turba de tus enemigos, y los ves debilitados huir, no te alegres en tu corazón, porque la malicia de los espíritus está detrás de ellos. Están preparando una lucha peor que la anterior, dejando otros apostados detrás de la ciudad, ordenándoles no moverse de allí. Si tú te opones y los enfrentas, huyen delante tuyo desbandados. Pero si tu corazón se eleva porque los has rechazado y abandonas la ciudad, los unos surgen de atrás, los otros se levantan por delante y dejan a tu mísera alma en medio de ellos, sin vía de escape. La ciudad es la plegaria. La resistencia es la contradicción en Cristo Jesús. El apoyo es el desdén. Tres Permanezcamos, oh, dilectos, en el temor de Dios. Custodiemos y observemos la práctica de las virtudes. No hagamos tropezar nuestra conciencia, pero cuidemos de nosotros mismos en el temor de Dios, hasta que nuestra conciencia se libere a sí mismo junto con nosotros, para que entre nosotros y ella haya unidad. No por nada, ella es nuestro custodio y nos indica dónde podemos tropezar. Si no le obedecemos, se retirará de nosotros. Abandonados por ella, caeremos en manos de nuestros enemigos, que no nos dejarán más, tal como nos enseñara el Señor diciendo, conoce a tu adversario mientras caminas con él. Dicen que el enemigo es la conciencia que se opone al hombre que obedece a la voluntad de la carne. Si el hombre no la escucha, será entregado a sus enemigos. Cuatro. Si Dios ve que el intelecto se somete a él con toda su fuerza y no a otra ayuda que no sea la suya, lo corrobora diciendo, no temas, siervo mío, Jacob, minúsculo Israel. Y aún dice, no temas, porque te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si cruzaras por sobre el agua, estaré contigo. Y los ríos no se cerrarán alrededor tuyo. Si pasaras a través del fuego, la llama no te quemará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel que te salva. Y si el intelecto es así tranquilizado, toma coraje contra los enemigos y dice, ¿Quién me hace la guerra? Que me enfrente. ¿Quién es el que me juzga? Que se acerque. He aquí al Señor que me ayuda. ¿Quién se atreverá a dañarme? Y todos ustedes, roídos por la polilla, como un vestido, envejecerán. Seis. Si tu corazón, por naturaleza, empieza a odiar al pecado, lo vence colocándose lejos de aquellos que lo generan. Pon el castigo delante de ti y sabrás que el que te ayuda permanecerá a tu lado. no lo aflijas en nada, sino que debes llorar frente a él diciendo, tuya es la misericordia, porque tú me rescatas, oh Señor. me siento impotente de huir de las manos de los enemigos sin tu ayuda. Si atiendes también a tu corazón, él mismo te custodiará de todo mal. El monje debe cerrar todas las puertas de su alma, es decir, los sentidos, para que éstos no lo induzcan a caer. Si el intelecto ve que no es dominado por nada, se prepara para la inmortalidad, recogiendo sus sentidos y convirtiéndolos en un solo cuerpo. 8. Si el intelecto se ha liberado de toda esperanza relativa al mundo de las realidades visibles, esto es señal de que el pecado ha muerto en ti. 9. Si el intelecto se ha liberado, la barrera que existe entre éste y Dios se va. 10. Si el intelecto se libera de todos sus enemigos y observa el reposo sabático, se halla en otro mundo, un mundo nuevo, y piensa en cosas nuevas e incorruptibles. Por otro lado, allí donde está el cadáver, allí se encontrarán las águilas. 11. Los demonios en su astucia acechan el momento oportuno. Sucede que a veces el hombre distiende su corazón pensando que éstos han abandonado su acechanza. es entonces cuando los demonios se abalanzan sobre la mísera alma y la maltratan como a un pájaro. Y si la vencen, la humillan sin piedad, con todo tipo de pecado, aún más gravemente que al principio, con aquellos pecados por los cuales rogaba ser perdonada. Permanezcamos, pues, en el temor de Dios y custodiémoslo con el corazón, cumpliendo con nuestra práctica espiritual, custodiando las virtudes que impiden la malicia de los enemigos. Dejamos la lectura al principio de la página 91. no.